Música Hello Los humanos somos especiales Tenemos la capacidad de pensar antes de hablar De filtrar las idioteses y dejar salir lo bueno Si no tuviéramos este filtro sería como Yo fui ¿Y por qué hacemos esto? Porque en la vida hay cosas que podemos y no podemos decir Ya sea para no herir los sentimientos de alguien Oye me veo gorda No te ves gorda, eres gorda Nooo Para vernos más fuertes Mira, mira una araña ¿Dónde? Ah Muchas veces no decimos lo que pensamos Y terminamos diciendo algo totalmente diferente Para que entiendan mejor Aquí les traigo un par de ejemplos De las típicas situaciones en que no decimos lo que realmente pensamos Situaciones donde realmente no decimos lo que pensamos Y al final terminamos diciendo algo totalmente diferente a lo que hace Hablar con un ex ¿Qué piensas? Hola, tanto tiempo Si, mucho ¿Y cómo has estado? Horrible Cada segundo sin ti es una tortura Extraño ¿Qué piensas? Bien Mal aliento ¿Qué piensas? Obvio si, primero fue súper raro Pero luego ya después fue menos y menos incómodo Cuando me empezó a tocar la pierna fue como wow Yo ahí le dije hey, somos amigos y aparte ambos somos hombres Pero él siguió tocándome y luego como que me empezó a gustar y el problema es que Lávate la maldita boca, entende hablarme ¿Lo que dices? ¿Un chicle? Tu mamá te llama ¿Qué piensas? Hijo, hijo baja por favor Hijo Cállate mierda ¿Lo que dices? Voy mami Disculpa ¿Lo que dices? Perdón amor, te juro que nunca más lo hago No te preocupes, te perdono ¿Lo que piensas? Lo siento amor, ¿me perdonas? Cuando estés durmiendo te voy a cortar el pene Rechazar ¿Lo que dices? Oye, me gustas Ok, mira lo que pasa es que en este momento estoy enfocado en mí No eres tú, solo que no quiero estar en ninguna relación ¿Lo que piensas? Me gustas ¡Ew! Me encuentro ¿Lo que dices? Hola, hola, ¿cómo estás? Ah, hola, hola, bien Si te acuerdas de mí, ¿no? Ah, sí, obvio, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Lo que piensas? Hola, ¿sabes quién soy? Ni puta idea Ven Ven Muchas veces uno quiere decir algo pero como que no se puede Pero Existe una enfermedad llamada Síndrome de confunditis Lo que dices con lo que pensatitis porque estás bien idiotitis Aguda ¿Qué te hace decir lo que deberías haber pensado? Y pensar lo que deberías haber dicho Amor, ¿cómo me veo? Te ves súper hermosa Horrible Mierda Por eso yo y 20 ingenieros Y por 20 ingenieros me refiero a 20 niños que hacen casas en Minecraft Hemos creado un producto para todas aquellas personas que tengan esta enfermedad De los creadores de El fiel golpeador de pareja feliz Las zapatillas kamikaze El repel de perras pro Y mucho más Llega La pulserita ¿Estás aburrido de que te digan idiota? Si Cansado que te llamen desubicado Si Cansado de ser virgen Si La pulserita Es para ti ¿Y cómo funciona? Excelente pregunta, pedazo de excremento con ojos La pulserita Predice cuando vas a decir una estupidez Y simplemente reemplaza lo que vas a decir por algo mucho más agradable Eres el peor empleado de la empresa Estás despedido La pulserita siente que vas a decir algo fuera de lugar y se activa automáticamente Mira hijo de put Gracias por permitirme trabajar en esta empresa por tanto tiempo Le deseo lo mejor Adiós Que bien se lo tomo La pulserita ¿Y eso es todo? Obviamente no Juan Mi nombre es Ger Cállate Juan La pulserita También te recuerda fechas importantes Amor hoy es nuestro día especial ¿Qué día? ¿Cómo no te acuerdas? ¿Cómo no te acuerdas? Activando memoria a través de golpes Feliz cumpleaños No Feliz aniversario Ay te acordaste Dame un abrazo Te quiero dar La pulserita Es increíble He aquí uno de nuestros tantos clientes satisfechos Les juro que amo esta mal hermosa pulsera Atención Si nos envías 944 mil 324 mil dólares adicionales Mas a tu hermana y a tu prima Te llevas la Pulserita version 5S Evolution ¿Y qué de nuevo trae? Este color verde ¿Y qué más? Nada más ¿Y quieres que pague miles de dólares por exactamente la misma mierda pero en otro color? Si Dame 10 La pulserita Cúmprala ya Pregunta Esta es una pequeña adivinanza ¿Cuál es la planta entre todas las plantas que huele más feo? ¿Ah? ¿Ah? Deja tu respuesta aquí en los comentarios En fin Y este fue el video de la semana Si te gusto por favor haz clic en el botón me gusta de acá abajo Y si es la primera vez que ves uno de mis videos no olvides suscribirte Subo videos una o dos veces al año más o menos Tampoco olviden seguirme en mi Facebook y en mi Twitter Facebook.com slash HolaSoyGerman Y Twitter.com slash GermánGarmendia Y no olvides pasar por mi otro canal Donde cuando no estoy haciendo algún baile sensual Hace bastantes años yo jugué este juego alguna vez Pero no sé que tan difícil era Estoy demostrando extrema felicidad al terminar un juego Lo hice Fuck you Fuck you Hahahaha Estaba feliz Todo eso y mucho mucho más Bueno no tanto más Bastante más En Youtube.com slash JuegaGerman No olvides suscribirte y compartir los videos con tu tío Y bueno espero que les haya gustado el video de esta semana Bueno y si no les gustó Váyanse a la mía Los quiero mucho chicos Gracias por todo el apoyo Chau chau